Música Me han matado Muy buenas a todos y todas ¿Qué tal estáis? En esta ocasión os traigo Dynamic Dux El port de arcade del año 1989 De la mano de SEGA En la plataforma en la que yo lo jugué Mejor dicho, en la que yo lo conocí Y jugué año 1989 Lógicamente no Un juego que, bueno ya digo Que es bastante especial para mi Me gusta mucho, esto es la intro No soy tan manco como para Que me maten al principio del juego Como estamos viendo ahí, la máquina juega peor Yo juego mal pero la máquina juega peor, así que esto es posible Bueno decir que es un juego bastante Bueno, a mi me gusta mucho este port De hecho es uno de los mejores port que he conocido Para Master System Y creo que es la primera vez en la historia del canal En la que voy a traer un juego comentado Y pasado en 8 bits Es decir que la partida no está comentada en tiempo real La partida tiene muchísimos años Y bueno me animé después del directo que hice de Master System A hacer este comentario De esta partida Ya que bueno Me hubiera O hubiese gustado Haberlo traído antes Pero claro No todo es posible Y bueno decir que Me he vuelto a ver la partida Lógicamente Porque había cosas de las cuales No me acordaba Y ya la tengo bastante más fresca Y ya os iré comentando Los truquitos que tiene este juego Para hacerlo más ameno Pero ya digo que me lo hago Por los pelos del culo anillado Como se ha dicho Así que Vamos a ir comentando la partida De este clasicazo de SEGA Y bueno amigos y amigas Aquí vamos Donde nos narra nuestra historia De que somos un hombre muy feliz A nuestra novia la transforman Y a nosotros en pato Y bueno empezamos Este juego tiene dos botones Un botón para pegar puñetazos Que como estáis viendo Si lo dejáis pulsado Bueno no lo estáis viendo Estáis viendo en el vídeo Pues cargamos el botón de puñetazo Hasta indefinidamente Un botón de salto Y el pad de las 8 direcciones Para poder mover a nuestro personaje Decir que cogí un objeto Que es una piedra Y los objetos Cuando nos dan una areche Nos lo tiran Con lo cual Es un poco puta mierda Porque tenemos que ir después A buscar el objeto Pero bueno no pasa nada Es decir que este primer nivel Es bastante facilito Mucho cuidado Con estos lobos Que hacen Nos tiran con estos morteros Y hay que tener Un poquito de mañe Para esquivarlos Y también Los gatos en verdad No lo podemos saltar Pero en ese momento No estaba Servidor muy seguro Así que si no se ve claro Algo en este juego También hay que Intentar Evadir ese golpe Voy a decir que Me he dejado una tarta Que es un objeto Que nos recupera vida Nosotros tenemos Dos vidas Más una extra Que yo consigo Y también Aparte de la barra de vida Que tenemos abajo No todos los enemigos Nos quitan Las mismas cantidades de vida Lógicamente Los jefes nos van a quitar Un poco más Y fijaos Que ahí hay como Un arma En este caso Es como un extintor Para este jefe Nos lo ponen Nos tenemos que quedar Justamente delante del jefe Para disparar A este jefe Con lo cual Es un poco Bastante fácil También tengo que añadir Que si nos fijamos En la cara del jefe Que se le queda Cuando le estamos dando De hostias Es bastante increíble Bueno decir que Este jefe Es prácticamente obligatorio Matarlo a un extintor Yo nunca lo he matado A hostias Lo veo muy difícil Y bueno Aquí cuando muere Se disipa El fuego Y caen más fuegos Y como habéis visto Pues el jefe la palma Bueno nos impide Jugar por la parte de arriba Nos vamos a ir Por la parte de abajo Que nos viene muy bien Tenemos ahí una Hamburger Que nos recupera Muchísima vida Bueno decir que Esto puede ser Un poco puteante Estos enemigos Estos cocodrilos Estamos viendo aquí Pero fijaos Aquí yo me voy a quedar En la parte del borde Me cargo a tres Me gano el espacio Ya puedo adelantarme a todo Con lo cual me viene De puto escándalo Y fijaos aquí Que si vamos Un poquito No ajustados Pero con los perros Hay que tener Cierto cuidado Quiero decir Si no tenemos espacio Para saltar Y no queremos desperdiciar El objeto Hay que esperar En este juego Es mucho de esperar Todo se ha dicho Aquí por ejemplo Espero A que vengan los perros Pego el puñetazo fuerte Este cargado Y aquí este que no se mueve Pues le pego directamente El puñetazo fuerte Y aquí otro arma Que bueno Que si nos fijamos bien Es un Parece como una metralladora Con la cual Vamos lanzando tiros Y para quitarnos Los enemigos Que se pueda De encima Algo que viene Re que te bien Sobre todo Los que no vienen Horizontalmente Y aquí llegamos A lo que era El jefe del directo Que enseñé Este jefe tiene truco Bueno Si tenemos el arma Podemos avasallarlo A él directamente Desde esta distancia Ganando un poquito de distancia Y sobre todo Saltando Algo que Si no hacemos Nos puede Nos puede Perdón Costar bastante caro Otra cosa que añadir Las colisiones De este juego Lamentablemente Están hechas Trizas Algo que vais a ver Que yo me voy a aprovechar Mucho de este juego O con las colisiones Que están hechas Trizas Hay que saberse aprovechar Bastante bien Y tener mucho cuidado Con usarlas Que muchas veces El juego No lo puede jugar Y nos la juega En contra Fijaos que este jefe Lo que tenemos que hacer Es partirle las piedras Que tiene a su alrededor Hasta llegar a darle la cara O exterminar Todas las piedras Que tiene Y así el jefe Automáticamente muere Cada uno Tiene su manera De hacerlo Yo aquí Que veis Que me he quedado Sin el arma Busco Adecuadamente El espacio En este momento Que sería aquí Para darle A las piedras Dándole un poquito Ya casi me cargo una Pues bueno Aquí le doy otra vez Aquí me la juego A eso es una jugada Chunga Muy mala Porque hay que quedarse En esta distancia Para cuando Nos avasalle Nos tire Todas las piedras En esa dirección Y bueno Bastante más fácil Hacerlo así Y no sacar a cola Por él Porque nos va a quitar Mucha vida Aquí como veis Yo estaba haciendo Ejemplo de idiotez Ya digo que la partida Tiene mucho tiempo Y bueno A día de hoy Creo que soy Un poquito mejor jugador Y creo que la podría mejorar Pero quería ya sacar Este juego en el canal Porque me apetecía muchísimo Traer un juego De Master System También decir que tengo Otro de Master System Y algunos de Game Gear Hay por ahí Ya veremos Pero en el caso De algún juego De Game Gear Voy a recomendar Perdón Rejugarmelo Hacer ciertas diferencias Ya digo que es la versión Japonesa De un juego De un port de Mega Drive Y bueno Que veis Que este jefe Pues ya que ya la ha palmado Los jefes suelen ser lentos Hay que tener un poquito De paciencia No podemos ir Venga, venga, venga Tiene que ser así Porque entonces No nos vamos a pasar el juego Ya lo adelanto Y bueno Llegamos al segundo mundo Fijaos como empezaba yo Porque ya me conocía Esta situación La pantalla está pitada De perros Estos perros Que nada más Que tienen cabeza Y aquí tenemos una bombica Cosa que nos viene muy bien Para cuando aparezcan Demasiados perros O estas cosas De sumo Que no sé si son Como cerdos Lo que comentamos En el directo Que eran como Cerdos de sumo Así que hay que tener Mucho cuidado Aquí Esos enemigos Que aparecen del suelo En plan Mario Bros Haciéndonos la vida Putamente imposible Recomiendo saltarlo Porque no le vamos A dar a tiempo A ese enemigo Cosa que es una putada Pero bueno Pasamos de ello Sino como si fueran Puta mierda Y llegamos a este subjefe Este subjefe Parecido al anterior De las rocas O podemos destruir Todas estas rocas Usando a nuestro favor Que el juego pega Unas ralentizaciones Horrible Porque las pega Y no es por parte De la emulación Que yo este juego Lo tengo original En consola Y este juego Original en consola Sigue pegando Las mismas ralentizaciones Algo malo tenía Que tener este port No todo va a ser Casi pixel Perfecto En cuestión de fases Y de jugabilidad No de gráficos Lógicamente La versión de arcade Pero bueno Hay que reconocer Que podemos usar Esto a nuestro favor Las colisiones Ahora A nuestro favor Que se las inventa Completamente Y si nosotros Pegamos este puñetazo Tenemos unos Cuantos frames de inmunidad Para que no nos den las bolas Y llegar el momento De saltar Las bolas Que nos pueden avasallar O sea que viene muy bien Porque claro Si no nos van a dar Y estamos aquí En plan bueno pues Vamos a usar esto a favor Y le damos al jefe Y o si no En su uso dicho Como yo veis Le estoy dando masa A las bolas Para quitarme las de encima Que voy a tardar menos Que hostiar al jefe Y matarlo Pues viene muy bien Aquí nos fijamos Que quedaría una bola Ahora cuando la vaya a hostiar Y acabe ya En su uso dicho Hostial al jefe La palma Se va a comprar tabaco Así que a tomar por culo Y podemos seguir avanzando Tan tranquilamente En este momento Vemos que el camino Abajo está cerrado Nunca he tenido claro Lo de los caminos De arriba a abajo Es algo que nunca tuve claro No sé si va por puntuación Que no existe En este caso O porque al juego Le salen los cojones Este enemigo Es un cabrón Y podemos partir Los disparos No lo recomiendo mucho Vamos a perder más tiempo En partir los disparos Del enemigo Que en darle Aquí fijaos Que yo me quería intentar Deshacer de los perros Pero el puto baúl este Perdón Hace Que los enemigos Tengan inmunidad Si yo le tiro Estas granadas Que tengo estas bombas Mejor dicho Con carita triste La vez que revienta Pobrecita que la palma O sea Es muy triste Porque mi vida Me cogen Me tiran Pongo cara triste Sabiendo que la voy a por el mar Y nadie hace nada por mi Bueno si Por lo menos revienta Ese enemigo Hay que mirar el lado positivo Otra vez ese enemigo Que me dio en su momento Y es que encima Hay otros que nos tiran Como hachas Son unos cabrones Ahí ya Desistí de coger la bomba Porque bueno Dije mira Me van a estar avasallando No van a pagar Y además le quedaban Un par de usos A la bomba Si lo hubiesen quedado más Más o menos El cálculo de los usos De la bomba Hay que sabérselo No es Que sea aleatorio Ni nada Igual que el cálculo De los usos De las armas De este juego Hay que sabérselo Con lo cual Eso es Provocando cierta putada En el juego Porque claro Si no lo sabemos Pues que cojones Vamos a hacer Nos podemos quedar Bastante tirado En el peor momento Y hacedme caso Que pasa Doy fe de que pasa Y en el peor momento Quedarte tirado Pues bueno No es algo bastante agradable Aquí fijaos Que tengo Tenía tres enemigos Digo tengo No confundas Tiempo verbales Porque esto No está comentado Ahora mismo Ni de puta coña Vamos de hecho Ya digo que no es un juego Que yo comentaría En tiempo real Mientras lo juego Porque existen Juegos más asequibles Para comentar En tiempo real Y no es este uno De ellos Y fijaos Que ya me han dado La primera vida Y la única Que me van a dar Y aquí este enemigo Que parece Las nubes del tiempo Que hay por Cádiz Sobre todo Cuando salta el levante En invierno Me va a dar Hostias como panes De hecho voy a perder Mi primera vida Pero hay que acertar Mucho con la bomba Y ahora hacer Un intercambio de golpes Aprovechando Los frames de inmunidad Que nos dan El perder una vida Y matarlo así O sea Yo si llegáis así Y la bomba La tenéis arriba Bueno pues aconsejo Seguiré tirando bombas Hacia el centro Y si no Así De esta manera Este intercambio de golpes Porque si cargamos El puñetazo y tal El no nos llega a matar Claro Pero mucho cuidado Con esto Porque puede costar caro Si no lo sabemos Hacer bien Puede costar Que nosotros Seamos los que Las palmemos Ya digo Y recomiendo Saberse muy bien Los frames de inmunidad De nuestro personaje Para sacarle Mucho provecho Bueno Llegamos al tercer mundo Estamos viendo Estos rinocerontes Que se nos tiran encima Equipados De jugadores De rugby Y aquí estos gatitos Que parecen albañiles De la construcción Bueno También decir Que ahora tenemos Este lanzamisiles Este lanzamisiles Hay que El uso es de oro Hay que tenerlo A parar jefe Porque vamos Yo a este jefe Sin lanzamisiles No tengo cojones De matarlo Es muy hijo de puta Y ya veréis Que a mi se me va a acabar El lanzamisiles Y me voy a poner En plan muy perro Buscando un poco A la vida Cuando bajaba Él Etcétera Este jefe Lo que hay que hacer Es ponernos Directamente a caragol Con él Lanzarle Nuestras balas Que van hacia abajo Saber la inercia De la bala Del lanzamisiles Que tenemos Porque si no Estamos jodidos Y decir que Así es la manera Y saltar hacia arriba Y saltar hacia abajo Para quedarnos Delante de él Y no fallar O sea Suena fácil Decir Este tío Está contando aquí Una pantomía De no fallar Y él está fallando Como habéis visto Una bala de dos Que ha tirado ahí Si Todo se ha dicho Yo digo mi consejo Pero claro Lo que se vea aquí Ahora justo Algunas veces Es lo contrario De lo que yo voy a aconsejar Bueno Ya cuando lleguéis Al último nivel Veréis Bueno Y aquí Lo que hago Es cargo el puñetazo aquí Las estrellas Sé que Si él la suelta Yo tengo que saltar antes El puñetazo Va a entrar Y si nos da su estrella Nos ganamos Realmente de inmunidad Como es el momento Y Tened mucho cuidado Porque ya digo Este enemigo Aquí a base de puñetazo Suele ser muy cabrón Si él sigue este círculo Nos ponemos en esta posición Antes de que nos tire A las estrellas Yo siempre suelo soltar El puñetazo por inercia Por más que nada Por miedo Por si tenía algún frame Me inmunidad Pero no No los hay Y bueno Estos enemigos Pues esperar un poquitín A que ellos se tiren Pegar un puñetazo Normal Y también pasar de ellos Como si fueran mierda Si tenemos espacio Pero no lo vamos a tener No nos va a caer la breva En este nivel De que tengamos espacio ¿Por qué? Pues porque el nivel Es bastante difícil Para mí es El nivel Que decide una partida Del juego Puede ser este Porque si a mí Me llegasen a matar La vida que tenía Actualmente En su momento El juego Pues bueno No me lo hubiera pasado Fijaos que este Zorrito Nos ha soltado Una Una tarta Que nos recupera Bastante vida La tarta La hamburguesa Es de lo que más Vida recupera Después los perritos Recuperan un poquito menos Y bueno Siempre es un poco Aleatorio Lo que nos vaya a soltar El enemigo Pero suelen más Soltar estos zorros Que estos Jugadores de rugby Ellos no suelen soltar Ni mierda Bueno Ellos te suelen soltar Una hostia de regalo También Así que hay que tener Un poquito de cuidado Estos zorros Dependiendo como les dé Aquí por ejemplo Me precipité Cogiendo la hamburguesa Porque podía haber ahorrado Un intercambio de golpes Que me hubiesen hostiado Y después cogerla Y aquí igual O sea Pero es que claro Yo tenía un poquito de miedo Porque más o menos Me conocía las partes Y esta parte era muy jodida Había que matar Estos enemigos Con el arma Y había que esperar A que ellos no disparasen Obtener el arma Bien No quiero decir Con esto Que no la podíamos cagar Con el arma Que tendríamos que llegar Con el arma Hacia el jefe Pero ya veréis Que hay algunos casos En los que Se llega como el puto culo La verdad Con estos perros Igual Quedarnos en un sitio Céntrico Para poder matar Dos de un tiro Claro Pero es que Los ángulos También muchas veces Nos juegan una mala pasada A la pantalla Empiezan a aparecer Más enemigos Esto para ser una Master System Mueve bastantes enemigos Cosa que Pues No está nada mal Para ser una consola De 8 bits Nos mueven muchos enemigos De ese enemigo Paso de él Como si fuera mierda Y aquí obtenemos Pues Este Extintor ¿No? Para matar otra vez A este jefe Que está reciclado Del primer nivel Pero Bueno No es que tenga más golpes Ni nada Si no viene igual Viene en plan Hola buenas tardes Estoy aquí Y Me tenéis que matar Creo que no lo he dicho Pero cuando nos acabamos El nivel Nos restauran Toda la vida Que hayamos perdido Cosa que Bueno Pues agradece mucho Porque si no Nos la harían a restaurar Ya digo que Hacerme este juego Pues hubiese sido Un poco chunguete Aquí otra vez En la palma Nos tira enemigos Así que Cuestión de esperar No tenemos que hacer Otra cosa Así que Vamos al cuarto nivel Perdón Que nos queda Ahora Nos quedaría Este nivel Y otro más Terminándonos En el último nivel De juego Lógicamente Estos enemigos Recomendable Pasar de ellos Como de la mierda ¿Por qué digo esto? De esto y de los indios Porque si nos centramos En matarlo Vamos a perder Más vida De la que Nos quitan Recomendable Aquí Esperar Esperar un poquito Pasar por aquí Por los perros El zorro no nos va A llegar a dar Que es lo bueno Si lo perdemos de cámara Esas vacas Mucho cuidado con ellas Porque van a Caragol Como te vean Te van a hostiar Y aquí para mi Llega uno de los Subjefes Más difíciles De todo el juego Este pingüino Tenemos que ponernos Donde está el pingüino A hostiarle Al pingüino De manera Sin parar O a puñetazos O cargando un poco Para ganarnos Muchos frames de inmunidad Ahí ya digo Que gracias a esos frames Que me gané Pude matar al pingüino Sin que él me violase Ya lo adelanto Porque el pingüino Es muy hijo de puta Porque llama a los novios Y tendríamos que matar A los novios Que nos tiran hielo Y aparecen rápidamente Y al pingüino Cosa que Bueno Ahí Conocerse un poquito Esos frames Y nos quedamos Abajo del pingüino Para matarlo correctamente Ya que es una ventaja Hacia él Y ya digo Que si saltamos Y salimos de esos frames Vamos a pasarlo Muy 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 mal Aquí tenemos un arma Que tenemos que Obviamente coger No obviamente Pasar de ella Como de la mierda Porque Si no Estamos muy jodidos Para pasarnos esa parte Esta parte que viene Fijaos en esos cuadros Del enemigo final Ahí ese spoiler Esa cara que En plan Soy una cara de Belmez No pero tengo cuerpo Y no hago psicofonías Aquí podemos romper Los disparos Con nuestro arma Y yo ahí hice el subnormal Intentando ahorrar Arma para nada Porque realmente Si ahorramos arma aquí Y estos enemigos Nos dan Cierta cantidad de vida Como veis el perrito caliente Que nos da Este enemigo Y aquí llegamos Unos conejos Que saltan De una manera Parece que tienen Como unos alambres Pero vamos Que son unos hijos De puta Porque nos van Que todavía Que todavía A día de hoy Que vi la partida No me explique Digo no sé Que hostia Se me ha dado Bueno llegamos Otra vez Al enemigo Reciclado Del primer nivel Pero este Aquí me la quise jugar Aquí me lo monté Muy mal A ver En este enemigo La verdad es que Me lo monté muy mal Me confié mucho Tenía alarma No sé qué Y diga Ah bueno Pues me confío Tal cual No sé qué Y lo saco Y lo hago a mi manera Tal No La verdad es que Lo hice muy mal Porque me confié Me fui a por él Y aquí ya digo Que la jugada No la hagáis así Hay que hacerla A como al principio Lo estoy haciendo No más tarde Ni de otra manera Porque Es una Es una mierda O sea no Vamos a hacerlo correctamente Y vamos a perder Mucha vida Vamos a perder Una vida Mejor dicho Como es en mi caso Lamentablemente Antes de hacer el enemigo bien Por ansia Por bulla Esto es por ser un ansia Y querer Hacer enemigos rápido No Este juego No funciona así Este juego funciona Con cabeza Y con paciencia Porque si no Cuando llegamos al jefe final Y lo hacemos mal Cuando nos quedamos sin arma Es una auténtica putada Porque Te digo que perdemos Ahí se nos va El continué O sea Estoy sin continué Lógicamente Pero ahí Como lo hagamos mal Se nos va el continué Y Y toca los cojones Porque el juego Bueno Dura 20-25 minutos El juego Y te toca un poco Los huevos Porque no ha sido Porque el juego Te ha robado Sino porque tú sabes Que lo has hecho mal Y es que Te lo mereces Porque si sabes Como hacerlo Lo haces mal Es porque De retrasar mental Como es este caso De perder una vida Y de llegar Prácticamente con la última vida Jefe final El último nivel Que es bastante Toca pelotas Llegar así En plan Va Me la tengo que jugar Tío no sé qué Es Ay Bueno Me cabrón todavía De pensarlo Porque Toca los cojones Que te confío un poco Y lo hagas muy mal Eso Hay que tenerlo muy en cuenta De este juego Y bueno Llegamos a este último nivel Que este último nivel Es hijo de puta Como él solo Fijaos estas columnas Que no nos dejan ver A los enemigos Y si nos adelantamos Pues bueno Ya sabemos Que nos van a hostiar Y aquí tenemos Estos ciervos saltarines Yo he roto Mejor dicho Yo rompí Estos tiros A puñetazos Porque podía hacerlos Yo he roto No A ver Vamos a hablar De que la partida Tiene tres años Si habéis llegado Hasta aquí al final Y me lo pasé En este juego A finales de 2014 Para el canal Pero bueno Me lo pasé Porque me sé el juego Y ya Aún así Me supo mal Volverme a hacer Ver esta partida Y decir bueno Pero lamentablemente A día de hoy Con el trabajo Y demás Tengo que añadir Que no tengo mucho tiempo Que algunos de estos juegos Que tenga pasado Si me gustaría Hacerlos en directo Entrarlos un poquito antes Porque ahora mi tiempo Para jugar al día Son dos horas Ando un poquito Pues bueno Bastante cogido de tiempo Así que Lamentablemente Para bien En este caso Tengo trabajo Y me puedo dar Con un canto de los dientes Porque es muy buen trabajo La verdad Sobre trabajo No tengo quejas Que puede ser mucho tiempo Bueno sí Pero no pasa nada Hay que aprovechar Lo que sale Y ha salido algo muy bueno Y bueno pues Yo lo he aprovechado Así que Volviendo a la partida Quitando Fijaos estos indios Pero yo me puedo ganar Ahí esa esquina Esta vaca Que es muy hija de puta Porque puede hacer Que nos den una hostia Perdamos el arma Que se vaya hacia el final De la pantalla Y Nos cueste la partida Porque este arma Es indispensable Ahora aparece otra Para el enemigo final Fijaos aquí Que estos lobos Yo aquí Estaba acojonado Como no ven comida Como no lo haga bien Y como no me den un arma Porque sabiendo que Me queda poco arma Me dan una Pero claro Me tenía que cubrir De todas las maneras posibles De los enemigos Porque empiezan a juntarse enemigos De una manera muy loca Aquí estos conejillos Me suelen soltar comida Estos pasteles Que vienen muy bien Porque ya veréis Que voy a llegar Con la vida entera Ahí eso sí Hostiar Hostiar Me iban a hostiar seguro Cosa que dice el subnormal Fijaos Que ahora yo estaba En su momento pensando Bueno me quedo aquí arriba Espero a los enemigos Y aquí tengo un arma Que va a venir Que ni de perlas Pero claro No hay que coger El arma del tiro No hay que ser ansia Hay que esperar Matar a los enemigos Y coger el arma Porque si no Es un poco Puta mierda Porque no lo hacemos bien Porque Desperdiciamos tiros Y ya digo que yo aquí Me inflaba Desperdiciar tiros Antes del enemigo final Fijaos De estos pasé Como de la mierda Porque es que no me voy a poner A matar a esos enemigos Era una locura Que sabía que podía llegar A perder una vida Estos ratones O paquitas chicas Que aparecen Pegan un tiro Y bueno Jefe final Tiene dos transformaciones En esta primera Tenemos que rodear Al jefe final Y avasallarlo Con tiros De nuestro bazooka El usa Estas estrellas También para cubrirse Muchas de las veces Le damos a las estrellas Y no a el Y es una putada Es una autentica putada Porque no dale al jefe final Y dale a las estrellas Estas que nos lanza Y después Saber que Te puede dar Un par de hostias Aquí fijaos Que me he quedado ya Sin nada Aquí a usar Los frames A favor Porque me ahorro Muchísima vida Aquí se queda ahora La cabeza En plan cara de Belmez Aquí es hostiar En círculos Al jefe Cargando el puñetazo Y hostiándole No hay otra manera Bueno Hay a verlas ahí La manera más sencilla Por lo menos para mi Es esta Fijaos que Me deja de vida Como de la puta mierda Y él Tarda un poquito En atacar Pues calculamos Un poquito La distancia Cargamos el puñetazo Y listo Si señor Amigos y amigas Cayó Este Dynamic Dux En Diferido Tiri 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 Para El Perdón Para De la plataforma De Master System Este port de 8 bits Que espero Que hayáis disfrutado Y yo me voy a ir despidiendo Aquí Os dejo con el final Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos y todas Amigos y amigas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!